Realmente uno podría decir, simplificando mucho las cosas, que la educación desde 1770 hasta hoy ha sido predominantemente intelectual, predominantemente cognitiva, predominantemente volcada a enseñar conocimientos sobre biología, química, ciencia, sociales. Y eso está bien, y eso es importante, y eso es necesarísimo, nadie lo discute, pero ha olvidado en buena medida la formación afectiva, o sea, la formación de las cualidades afectivas de nuestros niños y de nuestros jóvenes. En el pasado eso no tenía mayor consecuencia, porque la formación afectiva está a cargo de un papá, de una mamá, de unos tíos, de unos abuelos, de unas tías, de tres, cinco, ocho, diez hermanos. Pero esto ha ido desapareciendo a una velocidad enorme, ya 37% de los niños no tienen papá en Colombia, muchos viven con mamás que trabajan de tiempo completo, la mayoría de ellos no tienen abuelos, o viven en otras ciudades, no tienen tíos, o participan muy poco. Entonces, estamos creando un desbalance en los últimos 60 años de niños con una formación intelectual muy fuerte, muy poderosa, pero con una formación afectiva muy pobre, muy vacía. Y la única solución que vemos es que los colegios entiendan que ya las familias están muy fragmentadas y que la labor que antes ejercían ya hoy casi imposible. Eso indica que hay que reintroducir la formación afectiva, comenzando por las cosas más básicas de enseñar a saludar, a hablar, a despedirse, a disculparse, a pedir perdón, etc., etc., todo este conjunto de grandes cualidades sin las cuales la vida humana realmente es muy distinta.